¿Qué es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad? En esta guerra contra las drogas, los Estados Unidos han invertido en México 2.000 millones de dólares. Por desgracia, la mayor parte de ese dinero se ha invertido en armas para el Ejército y la Policía en logística militar. Es necesario que esa lógica de seguridad nacional sea cambiada por una lógica de seguridad ciudadana y humana donde los recursos se inviertan en la refundación de las instituciones que están muy corrompidas en México, en el tejido social que necesita ser fortalecido, en la educación, en la atención a los jóvenes y en el empleo. Sin ese camino vamos a ahondarnos en la violencia y en el dolor y no vamos a encontrar una verdadera seguridad y una verdadera paz.